Como un recurso pedagógico, nuestro Señor Jesucristo utilizaba expresiones que, por su carácter paradójico, extraño, enigmático incluso, tienden a quedarse en nuestra imaginación y en nuestra memoria. Por ejemplo, cuando Él dice, hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Está mostrando una especie de paradoja del Evangelio. La gente que es tenida por más importante o por más exitosa, según los criterios del mundo, probablemente es la que tarda más en darse cuenta del bien del Evangelio. Entonces los primeros van de últimos. Y los últimos, es decir, aquellos que parecen más despreciables, como en época de Cristo sucedía con los publicanos, terminan siendo los primeros porque, precisamente en la medida en que su pecado es más evidente, también les resulta a ellos mismos más evidente su necesidad de la gracia divina. Y por eso se acercan con mayor prisa, con mayor disponibilidad al Evangelio de Jesús. Así que esa frase ayuda a descubrir una paradoja del Evangelio. Y es algo muy fácil de recordar. Una vez que uno lo ha oído, queda muy grabado en el corazón. Algo parecido sucede con otra expresión que está en el texto de hoy, capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Nos dice el Señor, De nuevo está ese carácter paradójico, un poco extraño, quizás algo enigmático. ¿Por qué, por ejemplo, preguntemos, el que quiere salvar la vida la pierde? Y para eso preguntémonos antes, ¿qué puede querer decir eso de salvar la vida? Pues, querer salvar la vida, yo creo que corresponde a esa mentalidad de no perder nada, el que nunca pierde. El que quiere salvar su vida, es el que cree que puede vivir sin nunca perder. ¿Y a qué hablamos, a qué nos referimos con esto de perder? Yo creo que se nota mucho, en el caso de la persona que comete adulterio. Por un lado tiene una esposa, y le gusta tener un hogar respetable, y le gusta tener una mujer que se hace cargo de muchas cosas en la casa, y que educa muy bien los hijos. Eso le llama la atención, eso le parece bueno. Bueno, le gusta la imagen social que eso trae. Pero por otro lado, no quiere privarse, no quiere perder, no quiere privarse de los placeres de una aventura, quizás con una mujer mucho más joven, mucho más divertida, mucho más sensual y seductora. Entonces, ya ves, no quiere perder, quiere tenerlo todo, quiere tener la esposa responsable, que le da una imagen de respetabilidad en el mundo social, pero por otro lado, quiere tener la intensidad de la seducción, quiere tener la aventura y quiere tener el placer. No quiere perder nada. Eso es lo que significa salvar la vida. Salvar la vida es no perder nada. Y no perder nada significa, en realidad, no entregar nada, no dar nada de sí mismo. Y lo que nos está diciendo Cristo, es que aquel que en realidad no da nada de sí mismo, al final, descubre que ha hecho el peor de los negocios, porque aunque parezca que ha ganado el mundo entero, se pierde a sí mismo. Entonces, no puede ser actitud de la vida, no puede ser criterio de vida, ese tratar de no perder nada, como se nota bien por el ejemplo del adulterio. Entonces, sí hay que perder, pero perder, ¿qué es? Pues perder es dar de sí mismo. Y lo que Cristo nos está diciendo es que aquel que da de sí mismo para el Evangelio y para la persona misma de Jesús, ese que toma esa decisión, ese que da ese paso, ese es el que encuentra la verdadera vida. Que esta cuaresma recién empezada sea para nosotros camino para encontrar la verdadera vida junto a aquel que es camino, verdad y vida.